Hola, buenos días. Tocó a limpieza. Ya corté la yarda, miren, el patio de enfrente. Aquí ando dando los últimos detalles. Porque estaba muy feo, tuve que destapar los sprinkles. Y que no había nada por aquí tirado. Pues aquí, que la calle no se mire sucia. Porque no me gusta que la calle se ve sucia de enfrente de mi casa. Y pues, eso es lo que nos toca hacer. Siendo madres solteras, emprendedoras, trabajadoras. Que tenemos que trabajar para poderles darles una vida mejor a nuestros hijos, nuestras hijas. Y pues, eso es algo que, pues de todos modos me gusta hacerlo. Si no, pues, buscaría la forma de cómo pagar quien viniera a hacerlo. Estuviera todo feo. Pero miren, a mí me gusta tener todo limpiecito. Que se mire así, estaba ya grande. Porque, pues, fui a la convención y no hubo quien lo hiciera este fin de semana. Pues ahora me tocó. Pues aquí, miren, vivo en un vecindario muy tranquilo. Y, pues, contenta de ser emprendedora y ser madre soltera. Pues no soy contenta de ser madre soltera. Pero ya llegará la persona indicada que se gane mi corazón. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!